El cantante y compositor mexicano Cristian Castro está en la Argentina. Estuvo anunciando que el 27, 28 y 29 de este mes va a estar presentando y estrenando en un hotel de Puerto Madero su nuevo espectáculo. Como lo hice yo, un homenaje al gran Sandro de América donde va a reversionar sus temas icónicos. Y además también anunció lo que será su gran show en el nodo tecnológico de la provincia de Santiago del Estero para el próximo 10 de noviembre. Es desafiante, es una osadía también. Me gusta el reto y más que el reto me gusta el gran compromiso que siento con el repertorio de Sandro. Sobre todo es un compromiso de colega que es necesario, es necesario tomar o retomar, por así decirlo, como para este momento, para revivirlo. Tal vez, aunque no necesita ser revivido, Sandro será siempre una columna vertebral argentina. Y yo no espero, digamos, apropiarme de nada, ni ser Sandro, ni insultar el cariño que ustedes le tienen, ni a Buenos Aires, ni a Argentina. No, no, vengo con muchas ganas de revivir sobre todo canciones, más que al cantante. Aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera, te propongo simplemente, que me quieras. Estaba agradecida también por lo que íbamos a hacer con la música de su difunto marido. Me regaló una toalla muy sudada, no, me regaló una toalla que usaba mucho Sandro. Voy a pasarla al escenario para cantarle una canción que me parece que, bueno, me parece que muchas, tal vez se las dedicaba Sandro, pero le quiero cantar algo especial esa noche a Olga. Eres todo lo que quiero. Quiero no quedarme en nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos. Tengo una flor y un juramento que tengo escrito en cada parte de mi cuerpo. Y te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así